¿Qué pasaba de este lado? Poquita gente, más medios que personas para cruzar, pero ¿qué pasará en Encarnación? Se lo vamos a preguntar a la colega Romina Baez, que es periodista de Itapúa Noticias, de nuestro querido amigo Hernán Yudelhaus. Romina, ¿cómo estás? Buen día, somos Silvia y Laureano. Muy buen día, el gusto de saludarles, luego de tanto tiempo, la ilusión es grande por la apertura del puente internacional de Enroque González. Les cuento, amigos, que estoy en medio del puente internacional de San Roque. Bien, aquí al lado de la valla que divide Encarnación de Costadas, Paraguay, la Argentina. ¿Cómo está el movimiento? ¿Hay gente esperando? ¿Mucha gente? ¿Poca gente? Bueno, aquí está Blas Alcámenes, que está cruzando, y bueno, será el primero en cruzar. ¿Cómo está? Buen día, está el cierre, y espera también, que es el sector de Aduanas del lado Paraguay. Bueno, sería excelente, Romina, lo escuchamos. Sí, muy buen día. Recibo la instrucción de más cabecera para apoyar el presidente de Enroque González, y cada una de las personas, porque se necesita un ministro de salud del gobierno, y también los argentinos. Estamos yendo justamente a la valla. Y se dijo al que hoy, pero bueno, a Blas Alcámenes, ¿cuántas personas esperan para cruzar a su país? ¿A quién le tendrá un centro de la valla? En este momento estamos, estamos aborando desde el inicio. Bueno, ¿y qué hace el campo? No, estoy pensando. En este momento, las migraciones están, finalmente, ya, estoy inyectando. Perfecto. ¿Cómo? Un acto oficial justamente ahí están respondiendo. Nosotros también hemos hablado desde el último momento, que hay 10 personas estando para contar a su apostada. Aquí está todavía, siempre hay una minería, una mitad del punto que hemos podido ver las vallas colocadas. Y nos van ahora con el arco de distancia, seguramente, ustedes van a estar cubriendo, hoy en la carretera del punto de vista nacional de la Argentina. Romina, ¿cómo es el movimiento en particular del servicio de taxis, de taxistas de los paraguayos, ahí de encarnación? Bueno, acabamos de ver con que Oro Villalba y Francisco Chaparro, ellos son representantes del gremio de taxistas de Paraguay. Aquí hay unos 150 taxistas en total y se preparan para hacer vehículos de fronterizo también. Y en primer momento se tienen que ir a lo mejor con las autoridades, ahora esta mañana también, para poder llevar y traer a la gente hasta la carretera, o sea, hasta la zona primaria. Ellos, con los taxistas, con la doble de información contra el COVID, podían llevar pasajeros hasta la zona primaria de extender ahí, o justamente que los pasajeros aborren y hacerlos cruzar el puente. Hasta ahí, entonces, o no es para que ellos ingresen a la ciudad de posadas, isla de buenas, hasta un punto de posadas, sino que solamente es la zona primaria, sería. Bien. Romina, en cuanto a las exigencias, ¿qué dicen los vecinos de Encarnación, de Itapúa, respecto de las exigencias que puso Argentina para cruzarles? Parecen muchas, muchos se van a ver desalentados en el cruce. ¿Qué opinión tenés? El principal obstáculo es que hablamos también con gente en trastornos nacionales de postadas de Argentina, aquí en Encarnación, postadas, digo bien, y en el PSR, tiene un alto costo, es difícil de acceder, y eso sería un limitante a la hora que las personas, por ejemplo, en ómnibus decidan cruzar, a la hora que no sería muy rentable, iniciado con el servicio de ómnibus una vez que está dirigido, ¿verdad?, por ello, por esta barrera, ¿verdad?, porque está antes de un 350, 400 mil guaraníes, lo digo, entonces hay un poquito elevado. Pero quien quiere cruzar, bueno, también está adaptando todas las medidas exigidas por el gobierno del país, porque quieren cruzar, son nuevos familiares, algunos vinieron por persona de trabajo, justamente estábamos hablando con gente que cruzó hace unos 10 días, y lo que gastan no de trabajo, cruzó hace unos 10 días, y en vez de ir a gastar, luego de cruzar, aquí hay interacciones que bajan cerca, entonces no, están cerrando para todo el dinero. Entonces, los que gastan no les interesa conmigo, porque ellos quieren su color de su país. Claro. Romina, teniendo en cuenta que hay muy cerquita, está el paseo comercial, ya hay movimiento, ¿están a la espera de argentinos? Argentinos, imagínate, son los que están esperando, no sé si capir bien la pregunta, porque hay un poco de viento aquí, pero son más argentinos que están esperando, no están por aguarios. Sí, bien, bien. Y en el área comercial, ¿ya están aguardando a los posadeños, que habitualmente iban a hacer las compras, o todavía no hay movimiento? Sí, y aquí los negocios están listos, esperando con los brazos abiertos a los hermanos argentinos, con el cariño, el asunto de siempre, porque se vitaliza la economía local también aquí, y por supuesto que se les está esperando para visitar la gastronomía, las playas, aquí como deseamos, está todo listo. Hay ahora un caso, según lo que apunta el COE, el Centro Operacional de Emergencias, hay un solo caso de recibir activos, por recuperar, y después no quedamos sin ningún paso, por ahora, disminuyó, pero de gran manera los contagios, está muy fortalecida la salud, tenemos 22 comas listas para tener intensidad, que fortalece todo ese trabajo, justamente, que es un espacio. La gente de Sonday Medina está justamente acercándose. Romina, la última, y te dejamos seguir trabajando, en cuanto a éxito. Vamos a cruzar, entonces, ahora se nos va a hacer el aviso justamente, que podemos cruzar al Centro Operacional de Emergencias. Bueno, yo les quiero besar, porque yo tengo que respetar un poquito con mi vida también, así que las agradezco, y les esperamos con los brazos abiertos a los hermanos argentinos, el cariño con la familia, yo tengo parientes allá, así que un cariño especial, siempre esta ciudad hermana, un día con este río Paraná, que sigan las relaciones y un día muy feliz para todos. Muchas gracias. Abrazo, abrazo grande. Romina Baez, de Itapúa TV, cruzando en estos momentos el puente internacional. Había llegado hasta la mitad y Gendarmería les acaba de decir, métanle.